Pese a las condiciones del modelo laboral alemán, otros europeos imaginan en este país una oportunidad para conseguir trabajo. Sobre todo para los españoles, que se sienten acosados por una tasa de desempleo que podría alcanzar el 25% en el 2012, según su propio gobierno. Pero cuando llegan al país, se encuentran con una realidad diferente y nada amigable. Alemania requiere certificados de estudios, incluso para trabajos no cualificados, y muchos entonces regresan a sus países de origen con el sueño alemán convertido en pesadillas. ¡Gracias!